Integral de la secante hiperbólica de X. ¡Ay, Dios mío! No te asuste, espérate. Anda y mira el video de la integral de la secante que hicimos hace unos videos anteriores y luego regresas aquí. En el fondo es lo mismo. Vas a tener mucho cuidado. Y vamos a utilizar también otras integrales tradicionales. Pausa el video y ahorita vas a ver la resolución. Te espero por allá. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. People, ¡ay, Dios mío! La integral de la secante hiperbólica de X. La secante hiperbólica es el inverso del coseno hiperbólico. Eso lo tenemos claro. Ok, hasta ahí yo no estoy haciendo nada de integral. Estoy simplemente implementando que la secante hiperbólica es el inverso de quién? Es 1 sobre el coseno hiperbólico de X. ¿Sí o no? De X. Y hasta acá tú dices, bueno, ya no, ya terminamos. Eso está listo. Si nosotros pudiéramos hacer cambio de variable y decir que aquí el cambio de variable que nos convendría podría decirse que, imagínate que es el coseno hiperbólico. Cuando tú dices, por ejemplo, u igual al coseno hiperbólico de X, cuando tú dices que de u sería entonces el seno hiperbólico de X de X, no aparece en ningún lado el seno hiperbólico por ahí para que tú hagas la sustitución. Por eso, por el momento, no te funciona. Pero, imagínate que esto viene de haber simplificado un coseno arriba y un coseno abajo. En otras palabras, es como si tú estuvieras multiplicando tanto el numerador como el denominador por coseno hiperbólico. ¿Con qué intención? Con la intención de que aparezca arriba coseno hiperbólico y abajo va a aparecer coseno hiperbólico al cuadrado, panita. ¿Y qué beneficio nos va a traernos a nosotros eso? Pues muchísimos. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar identidad trigonométrica de los hiperbólicos aquí para poder entonces reescribir todo esto. ¿Cómo así? Mira, bueno, ven acá un momentito. Esto quedaría de esta manera. ¿La integral de quién? Arriba, coseno hiperbólico de X, abajo, coseno hiperbólico al cuadrado de X de X. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power Up! Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales. Asesoría 24-7 por WhatsApp. Simuladores y actividades para practicar. Y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. Pero por identidades trigonométricas, tú estás consciente, estás muy consciente, que el coseno hiperbólico al cuadrado de X menos el seno hiperbólico al cuadrado de X, eso es igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quisiera el coseno hiperbólico al cuadrado es igual a 1 más el seno hiperbólico al cuadrado de X. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya lo viste? Pues sustituir, 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 sustituir. ¿Qué vamos a sustituir? Pues aquí, en el denominador, vamos a quitar este coseno hiperbólico al cuadrado y lo vamos a cambiar por 1 más seno hiperbólico al cuadrado. ¿Con qué intención, Tigre? Pues ya yo creo que lo viste. Si hacemos ahora un cambio de variable, diciendo que U es el seno hiperbólico de X, cuando tú derivas, buscas de U, sería entonces el coseno hiperbólico de X de X. ¿Lo logras ver? Si quieres te lo pongo así, mira. Vamos a escribir este momentico aquí, para que veas cómo fluye todo, pero a niveles geniales. Vamos a colocar el de X por aquí afuerita, y este coseno hiperbólico acá, multiplicando, coseno hiperbólico de X de X, y arriba voy a colocar un 1. ¿Ya lo ves? Aquí está de U, mira, de U, que lo vimos allá abajo, de U es coseno hiperbólico de X de X, y aquí nos quedaría 1 sobre 1 más U al cuadrado. ¿Te suena familiar? Dime, dime, ¿te suena familiar esa integral? Yo estoy segurísimo que sí. Si ya viste los videos anteriores, eso tiene que ver con el arco tangente. O sea, si hacemos el cambio acá, sería 1 sobre 1 más U al cuadrado, porque recuerda que U es seno hiperbólico, que haría U al cuadrado, y esto que está aquí ya es de U. Y eso, panita, eso es la integral de quién? ¿Esa integral de qué función sería? La arco tangente, bueno, en realidad es 1 sobre A, pero A vale 1, entonces por eso es la arco tangente sola, ¿ok? La arco tangente de U más C. ¿Y quién es U? ¿El seno hiperbólico? Pues entonces esto sería la arco tangente del seno hiperbólico de X más nuestra constante. Ahí tienes la función, ahí tienes la función, que si tú derivas te da la secante hiperbólica de X. Conclusión, en nuestro ejercicio, haciendo ese bello y espectacular cambio de variable, podemos cerrar con broche de oro, diciendo que nuestra integral, al final, tiene este resultado, y por ser una integral indefinida, por favor, no se te vaya a olvidar nunca la constante. Siempre ten presente la constante. Espero que te haya gustado, que haya sido de utilidad, que hayas entendido, y mira que la estrategia milenaria fue aquí. ¿Para qué? Para convertir esto en esto. Y ahí en adelante poder hacer el cambio variable. Esto permitió esto. Espero que te haya gustado. Chao. Muchas gracias por llegar hasta acá. Ya sabes que nuestra página es totalmente gratis para los usuarios de nuestro sistema o de YouTube, y por eso te queremos invitar a apoyarnos de la siguiente forma. No te saltes las publicidades. Si puedes darle click, mucho mejor, porque de esa forma recibimos fondos. Interactúa con el contenido más allá de verlo. Los comentarios, los likes y la suscripción nos ayuda mucho. Sé miembro de nuestro canal. Solo ingresa a nuestro perfil, das click a unirme a canal, seleccionas el beneficio que se ajuste a ti, y listo. Invítanos a un café en nuestra página de donación. Donaciones de Paypal, donde tú decides el monto a donar y en lo que quieres que se invierta, que puede ser en la producción de contenido o en becas para nuestros alumnos. Puedes ingresar escaneando este código. Muchas gracias por tu apoyo. Seguiremos aportando nuestro grano de arena, nuestro Epsilon a la sociedad con educación, porque somos más que una clase.